hola soy jennifer pérez de mscr.com yo elaboro diseños de uñas y hoy en este vídeo te voy a demostrar dos diferentes técnicas para la uña acrílica y la uña natural con el look que está en para el verano así que vamos a comenzar desde ahora a practicar para que todas esas clientas suyas o tus propias uñas y tú mismo te hace las uñas puedan lucir el look que está bien como te mencioné voy a demostrarte cómo hacer esta uña en las uñas acrílicas en las mías y también con esmalte que van a ser en la uña natural así que te voy a dejar las instrucciones de cómo pasar de un vídeo a otro en los enlaces que te voy a dejar o la notificación en la pantalla del vídeo suscríbete a mi canal si no estás suscrita con el botoncito que te dejé en la pantalla de la parte de arriba comparte este vídeo con dos o tres amistades tuya que crea que se puedan beneficiar de lo que yo les demuestro lo que comparto con ustedes y ven a compartir conmigo en mysticnails.fm que es en facebook te espero por ahí así que cuídense mucho chao no 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 ¡Gracias!